Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, el Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo finalmente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Bueno, ya habéis oído en las preguntas del examen del tema de esta segunda meditación del retiro. De hecho, yo estoy viendo la portada de la meditación. Es una fotografía de una de las piscinas que tenía Jerusalén. Porque el tema de la segunda es el paralítico de la piscina de Besata o de Betesda. Los milagros ocupan un puesto de extraordinaria relevancia en la vida del Señor. Y siguen ocupando, ¿eh? Y son una prueba muy poderosa de su divinidad. Por una parte están los 39 milagros que se mencionan en los evangelios y que manifiestan el poder del Señor, por ejemplo. De naturaleza física, poder sobre las enfermedades del hombre, sobre los espíritus malignos, sobre la muerte. Pero además es preciso añadir otros, a esos 39 milagros, otros 21 textos evangélicos que dicen que Cristo hizo otros muchos milagros. El Señor lo utiliza también para dejar clara su divinidad. El Señor hacía milagros con una finalidad bien precisa. Manifestar su poder divino y despertar la fe en Él como el Hijo de Dios. Los milagros que narran los evangelistas se pueden agrupar en varios grupos, ¿verdad? Que yo no voy a entrar ahora a ellos. Pero el que queremos relatar un poco es este de la piscina de Betesda, que además ocurre en un sitio, ocurre en un lugar que durante siglos se ha puesto en duda por la descripción tan singular del Evangelio. Porque durante siglos la existencia de un estanque con cinco pórticos en Jerusalén se consideraba algo ficticio. Estaba, digamos, una piscina con cuatro lados y en cada lado un pórtico, pero el quinto donde estaba. Hasta que con el tiempo un arqueólogo alemán demostró que ese quinto pórtico que narra el Evangelio de San Juan se refería a un lugar concreto. Ese estanque de Betesda se encontró, por este arqueólogo alemán en el siglo XIX, un tanque enorme ubicado a unos 30 metros, no estaba muy lejos, de la iglesia de Santa Ana, que está en la Villa Dolorosa. Por tanto, no es que estuviese muy lejos del centro de Jerusalén. Y este arqueólogo, especialista en sistemas de agua, es que el tipo estaba especializado en alemán, estaba especializado en algo muy concreto, en la antigua Jerusalén, y descubrió que efectivamente había un sitio donde había cinco pórticos, dos cavidades separadas por un muro, y en ese muro estaba el quinto pórtico. Es decir, una piscina dividida en dos partes con un pórtico en medio. Por tanto, lo que relata el Evangelio de San Juan es real. Y Juan explica cómo había en esa piscina, había una serie de personas que estaban esperando que el ángel bajara y removiera el agua. Y el primero que bajara, pues, quedaría curado. No es algo extraño en el mundo helénico, ¿eh? Y no olvidemos que Israel estaba todavía bajo influencia helenista. Había una serie de baños curativos junto a manantiales naturales. Bueno, hoy día hay muchos sitios en el mundo que hay manantiales naturales y la gente va a tomar los baños. Los enfermos bebían y se bañaban en las aguas y luego dormían dentro de ese lugar de forma similar a lo descrito por el Evangelio de San Juan. Los santos padres, cuando relatan esta piscina y este milagro de Jesús, hacen referencia al bautismo cristiano. Pero señalan que mientras que en la piscina de Besata o de Betesda se curaba las enfermedades del cuerpo, en el bautismo se curan las del alma. Allí era de vez en cuando y para un solo enfermo. En cambio, en el bautismo es siempre y para todos. En ambos casos se manifiesta el poder de Dios por medio del agua. Si esa gente que estaba esperando curarse por el poder del agua, ¿cuánta gente necesita el bautismo? ¿Cuánta gente necesita el bautismo? ¿Cuántas personas hoy día, por desgracia, niños que sus padres no los llevan a bautizar? Porque total, cuando sean mayores, ellos ya decidirán que quieren. En cambio, ellos no han preguntado a sus hijos si querían que naciera. Y como decía San José María, tampoco le han preguntado si quieren que le den el pecho o alfalfa. Bueno, es la realidad, el bien del bautismo para las almas. Porque como le digo yo a los niños, el bautismo sin bautismo no hay salvación. Y los chavales se sorprenden. Es verdad. De hecho, hace pocos días fueron beatificados de una familia, ¿no te lo he dicho? Una familia polaca. Si han leído la prensa de información religiosa, sale. Una familia polaca que fueron asesinados por los nazis. Ellos habían escondido en sus casas a un grupo de nazis, digo, de nazis y judíos, perdón, de judíos, y entonces, pues fueron descubiertos por los nazis y cogieron a toda la familia que eran, pues, la madre, el padre y siete hijos. Y los mataron a todos, ¿eh? Primero mataron al padre, después a la madre, después fueron matando a los hijos. Pero la madre estaba embarazada, a punto de dar a luz. Y cuando lo fueran a enterrar, comprobaron que el niño que llevaba en su vientre estaba ya saliendo. No sé si por la impresión del asesinato de la pobre madre o de lo que iba a ocurrir, pero la madre empezó a dar a luz. Y ese niño también ha sido canonizado. Él no sufrió martirio, por decirlo así, y además no tenía el bautismo de sus hermanos y de sus padres. Pero lo que dice la iglesia, y ha hecho el dicasterio para la casa de los santos, es que ese niño recibió el bautismo de sangre. Que se ha llevado el bautismo de agua, bautismo de deseo y bautismo de sangre. Esa criatura, no sé si era niño o niña, recibió el bautismo de sangre. Están en el cielo con sus padres. Es bonito, ¿verdad? Bueno, pues el bautismo es tan importante para la salvación. Por eso hemos de nosotros darle ese valor, no solamente el nuestro, y recordar el día de nuestro bautismo, y recordar el día en que nuestros padres nos llevaron a recibir el agua bendita, pero sobre todo que fuimos sumergidos con Cristo para resucitar con Cristo a la vida de los hijos de Dios. También llevar pues a todas las personas que dependen de nosotros. El paralítico que estaba allí y que el Señor le preguntó, ¿quiere ser curado? Aquel hombre dijo, Señor, no tengo un hombre que me introduzca en la piscina cuando se mueve el agua mientras voy y desciende otro antes que yo. Y aquí aparece la misericordia de Jesús. La misericordia de Jesús. Levántate, toma tu camilla y anda. Y fue lo que hizo en el que momentos antes era paralítico, sano ya de su enfermedad, tomó su camilla y echó a andar. Pero la historia del milagro no termina aquí, como bien sabemos, porque todos hemos leído varias veces o hemos oído este pasaje del Evangelio. Los judíos, cuando vieron que aquel hombre en sábado llevaba una camilla, ya estamos con el cumplimiento de la ley al detalle, pero sin la caridad, que ese es el amor de Dios, ese es el mandamiento del amor, no la ley. No lo he experimentado, pero me cuentan que en los lugares de Israel los ascensores están, los sábados están constantemente subiendo y bajando para que nadie tenga que apretar botones y hacer trabajo en sábado. No sé si es real o no, pero no me extrañaría nada. Pues eso es el cumplimiento de una ley letra, pero no la ley del amor. Y entonces le preguntaron, oye, ¿cómo se te ocurre llevar a esta camilla? El que me ha curado es el que me dijo, toma tu camilla y anda. Y no sabía que era Jesús. Después el Señor lo encontró en el templo y dijo, mira, has sido curado, no pequen más para que no ocurra algo peor. Con estas palabras el Señor les recuerda y nos recuerda a nosotros, a ti y a mí, que más importante que la salud del cuerpo es la del alma. Ese temor de Dios que el Señor le dice, no pequen más para que no te ocurra algo peor. Claro, es como cuando Jesús le dicen que Lázaro está enfermo y Jesús pasa y le dice después a los apóstoles, vamos a Jerusalén porque Lázaro está enfermo, está dormido. Bueno, si está dormido ya despertará, le dicen los apóstoles a Jesús, mira que quieren matarte esta gente, ¿cómo vamos a ir allí? Si ya está dormido ya despertará. Y Jesús está hablando de la muerte de física. Jesús cuando habla de muerte está hablando no de la muerte física, está hablando de la muerte del pecado y por eso cuando habla de la muerte física habla del sueño. no está muerta sino dormida dice a los que vienen con él para ir a la casa de Jairo y se reían de él pero no está muerta, está muerta, no está muerta sino dormida y la niña se despertó y la resuelto. Jesús considera la muerte física sueño en cambio la muerte no te ocurre algo peor es el pecado y las consecuencias del pecado. Por eso dice San Agustín no seas soberbio alaba siempre a Dios no te olvides de sus retribuciones retribución suya es que pecador impío fuera llamado para recibir la justificación el bautismo retribución suya es que una vez levantado haya sido dirigido para que no cayeras retribución suya que se te haya dado fuerza para perseverar hasta el fin y sigue San Agustín retribución como prof maestro de retórica que le gustaba hablar con ese gusto las palabras retribución suya yo me imagino predicando y insistiendo retribución suya que en este mismo cuerpo tuyo que te oprime resucite sin que perezca un cabello de tu cabeza y eso que ya está buscado algún retribución suya que alabes indefectiblemente a un Dios eterno el cielo para siempre y continúa no te olvides de ninguna de sus retribuciones si quieres que tu alma bendiga al Señor que te corona en su misericordia impresionante estas palabras de Jesús bueno de San Agustín que nos hablan de la misericordia de Dios con nosotros de esa misericordia del Señor por eso nosotros no solamente recordamos el bautismo sino recordamos el día del Señor el domingo el día del Señor que es el día en el que puedes llevar una camilla no pasa nada es más puedes llevar el carrito de tu niño para ir a misa y no pasa nada yo me sorprendo la capacidad que tienen las madres son increíbles hoy iba por una calle y vi enfrente de una madre en la sala del colegio una chica joven que estaba en la acera de enfrente lejos pero me veía y a mí yo también nos saludamos y ahí estaba con el niño en un brazo que yo solamente pensaba que llevo el niño en un brazo ya se me cae y después el carrito en la otra mano eso es increíble bueno pues el día del Señor el domingo santificar el domingo no con el ascensor sin apretar no me nada eso es lo que el día del Señor es poner el día para el Señor ese día y ese día en el que buscamos pues por supuesto asistir a la Santa Misa y por supuesto dedicar tiempo a la familia y al estar además en familia es el día del Señor y los niños saben que como es el día del Señor vamos a misa hay un aperitivo especial visitamos a los abuelos etc. es un día especial y hacemos cosas especiales el día del Señor el domingo dice el Catecismo de la Iglesia Católica Jesús resucitó entre los muertos el primer día de la semana en cuanto es el primer día recuerda la primera creación en cuanto es el octavo día que sigue al sábado significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo para los cristianos viene a ser el primero de todos los días la primera de todas las fiestas el día del Señor el domingo el día del Señor santificar las fiestas no con la letra del trabajo y tal no santificar las fiestas dando gloria a Dios dedicando tiempo a tu alma y a tu cuerpo también al descanso al descanso y al descanso con tu familia al descanso la vida en familia dedicando tiempo también a los otros personas de la sociedad ¿sabes? que esta piscina o que este pasaje del Evangelio que nos relata San Juan está señalado en algunos sitios del mundo yo no lo sabía te contaba deja preparar esta meditación en un parque de Nueva York en el Central Park hay una fuente epónima en la que hay una figura de una estatua que es el ángel de las aguas el diseño de una escultora norteamericana que se construyó entre 1859 y 1864 y que es un tributo al milagro de Jesús en esa en esa piscina de Siloé de Tesla no se trata de descansar sin hacer nada se trata de como decía San José María cambiar de ocupación vamos a terminar mirando a la Sagrada Familia es un modelo para nosotros San José con su trabajo de carpintero la Virgen María con sus tareas de ama de casa Jesús en su adolescencia siendo aprendiz de carpintería y después desempeñando el oficio de carpintero pero también tenían sus días de descanso para dar culto a Dios a la vida familiar que la Trinidad de la Tierra Jesús María y José también nos enseñen a vivir y acercarnos a la Trinidad del Cielo al Padre al Hijo y al Espíritu Santo te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmasculada San José mi Padre y Señor ángel de mi guarda intercede por mí a la Trinidad a la Trinidad de mi guarda